Latinoamérica está unida Neo está en el fucking beat Akash lo produce Empirico miso Es la semilla que brota en la tierra nata La herencia campesina que se ejerce en la montaña Una mamacha organizada en Campo Santo es educada Hijos de Atahualpa, Bacata, también Zapata La tierra que resiste se encapucha, lucha, marcha Somos la clase obrera, los que siembran la esperanza El fruto del café, del maíz con la guitarra Somos de cuerda larga, el sumer se llevó en mi habla Yo soy un caminante y no me puedo detener Aunque toda la mierda que tiren, aunque todo lo que intenten joder Es que yo solo nací en mi y en cualquier parte puedo crecer Son la barrera en la mente las que tienes que vencer Sé que es muy fácil decir las cosas, lo difícil será hacerlas Al final será tu palabra la cual tienes que mantenerla Hay gente que vive de verlas, hay gente que no quiere verlas Y yo con mi cajón recorriendo toda la polla acá Dentro muy raps, graffiti, boom baps, líricas, fat caps Voy con mochila gastando la suela Intercambiando rap, representando la escuela Agua panela y buscándole en la calle a pico y pala Pensando en grandes escalas Dando la buena, pasé por la fría y perdí la candela Gané amistades y hermandades serias Es el distrito y sus historias Calles Colombia, esa es la vida, pasar la chimba Agua, ya, ya, resistiendo y desafiando tu silencio Se marcó un camino, se tocó el filo y se subió el precio De ahí para acá fecundamos algunos necios Versos constantes y resonantes, volvemos recio Hip hop latino con el flow en la conexión Film de corazón pa' que entienda nuestra razón Desde el bombo hasta el sampler Sol caja y bus compones, todo de mente Son mensajes cómplices míos Latinoamérica conecta México, Perú, Colombia y Venezuela Un nuevo siglo en la batalla de Machín Está cargada, velocidad y astucia Son las balas reforzadas Cada año sobrevivo de la mente sinfetada Y es por eso que ametrallo con palabras viejas Guayas veces le calfei La maquinaria le es el say and play It you fake, aka it's my name Llegué de la guerra, la vida siempre es una esfera Que te enseña cómo girar la rutina callejera Ha llegado el momento de destacar lo que yo siento Pachamama hoy me llama Por eso aquí me encuentro Amantes desquiciados de la tinta y la libreta Escritos de contextos que pasan en las banquetas Somos libres, los escritores preparados En las manos aerosoles Todos bien armados Unidos aquí estamos Dejando este mensaje Mentiras del sistema, le hacemos sabotaje Entre verdades y mentiras pasa el tiempo, no imaginas Tener las decisiones aunque se cuentan errores Una pausa en la tormenta mientras se acerca la bestia Sobre cuatro paredes luchando con mi conciencia Pido que me perdones por tentar a mis temores Aprendí a dominarlos Usé su fortaleza, me he caído levantado Señalaron, me juzgaron, criticaron La mano les he brindado Es herida, me he enfateado Caí en espiral, en un lugar ajeno Se evaporan los miedos, la energía y el deseo Bacto con la incertidumbre y la casualidad Beso la sorpresa y el horizonte se une con el mar Recuerdo los instantes de felicidad La curva donde no puedo respirar La delgada línea del destino Hablando solas conmigo Desde Perú, Colombia, debo estar dormido Estamos en el mismo sueño y no dos días auxílio Bogotá, 2019 El clima fresco y en ratos llueve Me fumo un porro por la ventana Tramando un cambio con la manada Camaradas con maderas diferentes Entre lazos y procesos de sucesos combatientes Bajo la sombra, hipo avampara Rima para rato, junto a los panas A los parceros y mis carnales En su retiembla, entre sus calles Yeah, yeah Entre sus calles Pangea, 2019 Sabes cómo es Somos el fuego Aquí no traemos juegos Como en mañana el sol Hasta el fin siempre saldremos Somos el fuego Pintar nuestro terreno Sublevar la conciencia El cambio no es ajeno Somos el fuego Aquí no traemos juegos Como en mañana el sol Hasta el fin siempre saldremos Somos el fuego Pintar nuestro terreno Sublevar la conciencia El cambio no es ajeno, bro Como siempre Colombia, Venezuela Bogotá Las fronteras no existen Acá se produce